El Hotel Casona Real se encuentra en Santa Rosa de Cabal y dispone de spa, gimnasio y habitaciones con conexión wifi gratuita y ventiladores. Cuenta además con aparcamiento gratuito y está a 40 metros de la plaza principal. Las habitaciones del Hotel Casona Real son muy luminosas y disponen de suelo de baldosa, cuadros de estilo contemporáneo y baño privado. Los huéspedes podrán disfrutar de tratamientos de belleza por un suplemento en el spa, que dispone de bañera de hidromasaje y baños turcos. El establecimiento también está a 17 kilómetros de las aguas termales de San Vicente y a 8 kilómetros de las aguas termales de Arbeláez. El Hotel Casona Real se encuentra a 17 kilómetros del aeropuerto Matecaña. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.